En primera instancia, ¿cómo surgió la posibilidad de que venga a dar esta jornada de capacitación aquí a San Carlos? ¿Qué tal? ¿A ver o no? No importa. Buenas tardes, sí. Me llamó Carlos Giacomino para poder venir a dar una charla sobre lo que es la preparación física específica del tenis. Y bueno, es un viejo conocedor del circuito porque tiene la hija, Tini, que está jugando a un nivel muy bueno en los G1 y los G2. Así que bueno, aprovechamos la posibilidad y dije que sí, que podíamos concretar el evento y bueno, acá estamos. ¿Conocías a San Carlos? Lo había venido algunas veces, sí, con algunos alumnos a jugar algunos torneos profesionales. Así que sí, conocía y la verdad que muy agradecido de estar acá. Bueno, cuéntenos acerca de su carrera, ¿no? ¿Cómo fue el paso de ser tenista muy pequeño y después convertirse en entrenador? Sí, tuve la suerte de llegar a las primeras planas del país como tenista, siendo chico, a los 13 años de estar 3 del país. Después comencé a especializarme en lo que es el entrenamiento, tanto desde la parte de profesor de tenis. Empecé, di varias clases de tenis. Y bueno, después de trabajar en ambas disciplinas, preparación física, tenis, comencé a trabajar, especializarme en congresos, eventos, estudiar educación física primero. Y después me empecé a especializar en todo lo que es el entrenamiento de alto rendimiento. Y por allá, por el 2003, comencé a trabajar en la Academia de Guillermo Coria. Y después del 2004 comencé a trabajar con el jugador y a viajar todo ese año. Así que tuve la gran experiencia de poder conocer los grandes courts a nivel mundial. Roland Garros, Wimbledon y demás. Muy contento por eso. Bien, y ahora, bueno, dedicado a realizar estas jornadas, ¿no? Ahora, desde hace más o menos 5 años, 5 o 6 años, comenzamos como director de, formamos una academia con 3 socios. Se llama Academia Approach. Y estamos trabajando muy bien con chicos de alto rendimiento, a nivel nacional, sudamericano, internacional, ITF. Así que estamos muy bien con eso. Y sí, ahora comenzando acá, dando la charla, acá en San Carlos. Bueno, por acá en San Carlos se ha visto un crecimiento muy importante en cuanto al tenis. Y hay chicas y chicos con un gran nivel. ¿Cuál es el consejo acerca que le puede dar usted? Porque es un deporte que necesita mucho sacrificio y también mucho de la parte económica. Sí, tenis es un deporte que requiere mucho sacrificio, la parte económica. Sí, no solamente el apoyo de los padres, el apoyo de los entrenadores, que los chicos entiendan el concepto de ser tenistas, de iniciarse en alto rendimiento. Y es darle, darle, día a día. Duro entrenamiento, a veces a unos doble turnos, otros simples turnos, pero es muy duro. Dejar pretemporadas, dejar por ahí algunos eventos que todo chico tiene, cumpleaños de amigos o fiestas o salir al boliche. Y bueno, son cosas que hay que resignar y bueno, los chicos que realmente quieren esto y les gusta de alma, con pasión, lo hacen y le dan para adelante. Como en el caso de varios chicos de acá, de San Carlos que está creciendo, bueno, como te dije recién, de Tini, de varias chicas que juegan y chicos también. Y bueno, el secreto creo que la clave es darle para adelante con el sacrificio y mucho trabajo. Porque a través del trabajo y el sacrificio quizá no están garantizados los resultados, pero sí está garantizado el hecho de mejorar día a día hasta que los resultados, tarde o temprano, de esa forma van a llegar. Bien, ahora va a comenzar la parte práctica de esta jornada. ¿Qué es lo que va a estar disertando en esta oportunidad? Y ahora, a la mañana, hicimos la parte teórica de toda la exposición de algunos DVD que he creado de preparación física, con lo cual estoy dando un curso en España, a diferentes países del mundo. Y bueno, recién a la mañana hicimos una exposición un poco de eso, teórica. Y ahora la idea es, en cancha, volcar conceptos en la práctica, parte práctica con raqueta, de todo esto que es mecánica de pierna y técnica de desplazamiento, poniendo el ejemplo de algunos jugadores profesionales que tuve la suerte de compartir vivencias en el circuito ATP. Y bueno, volcar eso a la cancha para que todos puedan conocer un poco de este mundo. Y por ahí, hablando con otros técnicos aquí de San Carlos, mencionaban que es muy particular, ¿no?, lo que tiene que ver con el entrenamiento del tenis, porque necesita también la ejecución de un objeto. Y sí, 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 esto es... ¿Es muy específica? Es muy específico, sí, es muy específico. Hay muchas cositas, muchos detalles, muchos ajustes, mecánica de pierna, técnicas de desplazamiento, que sirven para el día de mañana poder ahorrar esfuerzo, economizar energía en el tenis y poder afrontar disciplinas de otra manera totalmente diferente que si jugaría por jugar. Esto es otra cosa. Son muchas cositas que hay que tener en cuenta y el día a día y el esfuerzo y el sacrificio y meterle para adelante. Gracias, Federico. Buena visita a San Carlos. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la nota. Un RPM, un RPM, un RPM, algo grato, algo grato. No, la otra, si la podrás esta, pero el problema se le va a decir a vos dónde lo pegaste en todas las pelotas. Claro, claro, claro. Acordate que cuando vos haces la apertura, que los dos pies, la punta de los dos pies, apuntan los giros, sin pegar, ¿eh? De ahí, ahí. Perfecto, dale. Bien. Primero hacer el split. De ahí el split y algo. Bien. Y ese pie va a caer en este cuadrado. Y luego, primero cae el atrás, en este cuadrado. Exacto, cae el otro, un poco más adelante. No, pero, vamos a hacer. Bien. Cruzo, apoyo al lado. Apoyo al lado. Ahí, bien, bien, bien. Dale, dale. Perfecto. Sí. Ahí, por el cruzo, apoyo al lado, lateral. Bien. Bien. Con el flip, apertura, y voy. Bien. El máximo aplauso de la marca. Dos, pero, si tenés posibilidad larga, podés hacerlo en dos pasos. Con la unidad del potro, a Federer, que cuando salen del medio, hacen dos pasos. Están desde acá. Uno, dos. Con el segundo paso, llegan a la altura del freck. La idea es que cuando la pelota viene exigida, es el último paso, que cuando hacen el back.